La situación de emergencia registrada la tarde del pasado jueves en la institución educativa Gustavo Rojas de Aguachica sigue causando indignación entre la comunidad y padres de familia ya que 15 niños fueron puestos en peligro luego que la docente presuntamente les rociara insecticida en el cuerpo causando una intoxicación colectiva que ameritó el traslado de los niños a distintos centros asistenciales por ello padres de familia y acudientes de los alumnos del grado quinto de la institución educativa Rojas Pinilla recolectaron firmas para exigir el cambio de la profesora que sin saber las razones roció el veneno a los 15 estudiantes entre 8 y 10 años no podemos permitir que nuestra institución existan este tipo de casos y menos de personas que llamamos docentes a los cuales los padres ponemos plena confianza dejando en sus manos la enseñanza educativa de nuestros estudiantes dijo Zaina Ballesteros madre de uno de los estudiantes afectados asegura que de acuerdo al testimonio de los alumnos del quinto grado no es la primera vez que la docente los agrede incluso discute con los menores como si se tratara de personas adultas por motivos que se desconocen el samérica rascal secretaria de educación de agua chica manifestó que la docente fue separada del cargo y se abrió un expediente administrativo para investigar lo sucedido a la directiva de la institución educativa se le solicitó un informe detallado de lo sucedido para analizar las medidas que se tomarán al respecto la secretaría de educación municipal está dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias este caso por lo que se le pide a los padres de familia la mayor colaboración así como la directiva del colegio afirmó la funcionaria cansado de no tener en que transportarse a supergiros cesar llega el promocional gira y gana con solo enviar giros nacionales podrás ganarte una de las tres espectaculares motos neo nx 110 tvs depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de supergiros pálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023 aplican términos y condiciones